Un clima agradable, poco viento, cielos despejados, tranquilidad, música de todo género y seguridad, son elementos claves que se combinan en Gilua en este receso de Semana Santa. Es muy bonito estar disfrutando con la familia, unidos, ya me entiendes. Y sí, aquí podemos disfrutar de todo, no hay ningún problema, ningún peligro. Y lo más mejor es que aquí está la policía, que nos cuida. Y para el que está más cerca. ¿De dónde viene usted? Debe de amanecer. ¿Quién me acompaña? Mis hijas nada más. Y nos estamos recriando aquí, a pesar de toda la dificultad que estamos atravesando el mundo. Lo único que tenemos que confiar es el Todopoderoso, que es el que nos cuide, nos protege, y tanto a todos los pañistas como a los medios de comunicación, especialmente a ustedes del Canal 8, que siempre están con el pueblo. Una familia entera que administra un circo acudió este miércoles santo. Alegre para la familia. ¿Quién la acompaña a usted? No, yo soy del circo también. Nosotros vendemos pues en el circo. ¿Y se vinieron para acá? Y venimos a buscar la vida aquí. ¿Y a disfrutar un ratito? Y vienen ellos a pasearse. Tradición. Mamá, mírele a usted, mamá, mírele a usted. Salir a disfrutar. Salir a disfrutar en familia, a pasear, para disfrutar de la vida. ¿Y quién anda con vos? Ella es mi mamá. O mi mamá. ¿Y tus amigos también? También. Ahí, mira acá, lo verdad. Del circo, del circo, aquí en Gilua. Porque Gilua es bonito, hay muchas actividades para bañar, para ir a distraerse un ratito en familia, ¿verdad? Y aparte de eso, que es muy bonito, Gilua me ha gustado bastante. Las autoridades de los ministerios de familia y de salud mantienen puestos habilitados para asistir si se presenta algún inconveniente. Les informó Oscar Morales. Les informó Oscar Morales.